El Poder Ejecutivo anunció que el sector del Cerro Hena, con área aproximada de 501.23 hectáreas, será anexada al Parque Nacional Chiripó, ampliándolo a 50.625.23 hectáreas. La información fue dada a conocer luego de que el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Mesa Murillo, suscribieran el decreto ejecutivo 43.437 Minay, que amplía esta área silvestre protegida sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, de la cordillera de Talamanca. Esta ampliación radica principalmente en el cumplimiento de las metas nacionales de conservación, al identificar las áreas de ecosistema páramo y terrenos colindantes, que se encuentran excluidos de la delimitación actual del Parque Nacional, y que por su inealibilidad no son propiedad de terceros. Los ecosistemas de páramo se encuentran únicamente sobre los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Esto es una condición y una característica que determina estos sitios como sitios de alta diversidad biológica y en alto grado endemismo de especies. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en estos sitios encontramos especies que se han venido adaptando a las adversidades en las que se desarrollan sus ciclos ecológicos y por lo cual no podrían sobrevivir en otras condiciones. Esta también, esta característica, los convierte en sitios muy vulnerables, siendo el cambio climático y los incendios forestales sus principales amenazas. Con esta decisión se busca proteger los ecosistemas adyacentes al área silvestre protegida debido a sus características y condiciones que son altamente vulnerables a los cambios naturales o antropogénicos. Según datos del SINAC, en el Valle del Cerroena existe en el sitio un albergue muy rústico y se están gestionando alianzas importantes y estratégicas con actores interesados en implementar mecanismos que permitan mejorar las condiciones en infraestructura física y conlleven a un mejoramiento continuo de los servicios que se brindan. El Plan General de Manejo del Parque Nacional Chiripó está por vencerse, por lo cual eso resulta ser una importante oportunidad para incorporar en el análisis de la gestión de toda el área silvestre protegida al sector del Valle del Cerroena. Es por esto que desde hace décadas el Estado ha venido enfocando sus esfuerzos de conservación en incluir estas áreas en la cordillera de Talamanca dentro de las categorías de manejo existentes, de manera que a su vez están incluidas dentro de áreas denominadas a nivel internacional como sitios Patrimonio Mundial de la Humanidad, sitios Ramsar y Reserva de la Biósfera de la Amistad. Esto conlleva a tener agendas de compromiso nacional e internacionales que fomentan la participación de las comunidades en la conservación de la biodiversidad. Estos terrenos que se están incorporando no tendrán personal destacado directamente en el sitio. La gestión se realizará con los funcionarios que cuenta el parque. Tampoco implicará un gasto adicional para el país por ser el sitio patrimonio natural del Estado.